Oh oh oh, ya tú sabes, Charlie Rodríguez Oh oh oh, solo quiero que me quieras Oh oh oh, ya busco algo hace muy bien Oh oh oh, linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Que que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Sin saber por qué que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin saber por qué Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo me enamoré Quiero invitar a la luna Y también a las estrellas Que pasen a verte Porque tú eres la más bella Quiero enamorarte En este amanecer Desde que te viste Si me enamoré Ya Si el amor se trata Es mi medicina La casa en la oscura Toda mi celita De la noche Siento lo va pa' dentro Solo tu sonrisa Me pone contento Lo que parece Solo sube, sube Con el ritmo Hasta la nube, nube Solo quiero decirte Niña, quiéreme Brinda y bella flor Amor de primavera Voy a darte el motivo Para que así tú me quieras Y poder bailar Tintos toda la noche No parar de gritar Yeah, yeah Brinda y bella flor Amor de primavera Voy a darte el motivo Para que así tú me quieras Y poder bailar Tintos toda la noche No parar de gritar Yeah, yeah Que que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Sin saber por qué Que que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Yeah, 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 yeah Oh 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 a mi lado y solo quiero amarte y poderte enamorar, tus ojos son caramelo, tu piel color canela, vente conmigo mi niña que esta noche pa' rumbear. Mi amor se trata de medicina, la que es mala y pura, toda miseria, del amor que siento lo va pa' dentro, solo tu sonrisa me pone contento, en tu madre solo sube, sube, con el ritmo pa' la nube, nube. Solo quiero decirte niña, quiéreme.